. El nombre es tuyo. Cuanto tu estas pagando? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Pan dónde te llevaban? Santiago. ¿Tienen bajaporte con uno de ustedes? No. Ok. ¿Panes más de ustedes, John? ¿Panes llevan ustedes? ¿Pan debás? 6 y encima. ¿Cuántos estabas pagando? 3,000 pesos. ¿Ahí está en Aguagua el chofe? Sí. ¿Dónde montaron ustedes en Aguagua? De jamón. ¿Cuántos de ellos en Aguagua? ¿Cuánto está pagando? $1,000 pesos. ¿Monte crédito. ¿Cuántos son ustedes? Yo solo. ¿Cuánto pagaste? 3,000 pesos. ¿Panes llevan? ¿Qué? ¿Panes llevan? ¿Fue Santiago? Santiago. ¿Tú vienes para Santiago también, chulo? Yo vio allí en Montecristo. ¿Cuánto pago? ¿Aquí en fila india? Sí, pido. Lámalo a ellos, padre. ¿Eh? Sí, ponoce ahí otra vez. ¡Vengo, padre! ¡Vamos a tomar disto patiente al comandante! ¿Dónde tú quieres? ¿Dónde están los montos de Toitiana? Los montillos para... Sí. Por ellos dicen que están los montos de jabón, que te vas a cobrar ahí de mil pesos para llevarlo a Santiago. Es que eso lo digo. Sí. Ellos, ¿por qué hablan? Hablan mentido. Es la primera vez que lo bajan ustedes con... con Aitiana. Seguimos. 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 ¿A qué preso pertenece usted, don? ¿Cómo? ¿A qué preso pertenece usted? A la línea de jabón, no me quise. ¿Primera vez que cae el preso? ¿Usted sabe que es ilegal que es a Aitiana? No. Ellos tienen sus papeles. ¿Tú ahorita tiene su pasaporte? ¿Tú ahorita? ¿Tú ahorita lo chequeó? El colador lo chequeó. ¿Por eso pasaporte están todos vencidos? Se montan en Atillo Palma, pues. En Atillo Palma, ¿cuándo en la vida se chequea eso? ¿Ya después de que están Atillo Palma para acá están todos vencidos? Yo no sé. Los guayas los vamos a estar vencidos. ¿A qué pasaporte ellos entonces? Los siete. Porque vengas aquí están vencidos para aporte. Yo no sé. Yo lo que chófé. ¿Para el pesado suyo? ¿Quieres que está la van a lelegal? ¿Para mí no me interesa? ¿Y por qué, si le dan cobran 3,000 pesos? ¿Usted no cree que es un Aitiano que pague 3,000 pesos? Hábre si. Hábre si como se lo pagó, pues. Hábre si lo hace. Espero que lo haga. ¡Ven! 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 ¡Ven!